Hola, hoy vamos a hacer un remedio natural para la tos con naranja y es muy fácil de hacer, además que es muy rico Vamos a partirle aquí a la naranja Y ahora le vamos a sacar como el corazón Este remedio es muy bueno para la tos Aquí tenemos manzanilla fresca y esta la vamos a llevar para ponerle un poquito de manzanilla a la naranja Aquí tenemos manzanilla verde y miren, le vamos a echar esto aquí en la parte del centro Le vamos a poner también miel, este es miel 100% natural Le ponemos así Y ahora sí lo vamos a poner en la naranja Le ponemos poquita miel más Y lo vamos a tapar Ahora sí lo tapamos y este lo vamos a poner a la estufa Le prendemos a la estufa y aquí lo vamos a dejar un ratito que se hace un poquito la naranja Aquí la tenemos a fuego lento y miren como hace la naranja Es por el zumo que tiene la naranja y lo vamos a dejar que se hace poquito Y miren así va a empezar a soltar su jugo Lo dejamos por unos 5 minutos De 3 a 5 minutos Miren, así es como va a irse asando la naranja Hasta que ya vean que está bien doradita la parte de afuera Y pues lo que se le pone de miel son 2 cucharadas Yo le vacié pero más o menos se le tantea 2 cucharadas de miel Aquí la vamos a dejar por un ratito ya que veamos que está asado a la parte de abajo Le vamos a apagar Aquí todavía le falta un ratito más Aquí ya está doradita Y pues la naranja ya empezó a hervir, miren Aquí pues ya está lista para que le apaguemos Vamos a tapar su tapadarita Y ahora sí la vamos a apagar La dejamos un ratito que se enfríe Y se toma tibiecito el juguito que va a salir de la naranja Así es como está la naranja Y pues esto nos vamos a comer Y aparte nos vamos a comer toda la naranja La miel es un antibiótico natural La manzanilla nos va a ayudar también para la garganta Y pues la naranja contiene vitamina C Así que nos lo vamos a comer todo Y van a ver que se van a sentir mucho mejor de su tos Además que tiene un rico sabor Es una medicina natural Y que se la van a comer con mucho gusto porque está muy rico Y miren pues está muy rico Este remedio Ni le van a batallar para dárselo a sus niños Miren así es como termina esta naranja ya Y por si se me olvida decirles Tienen que comerse la calientita Y por si se me olvida decirles